Muy buenos días, buenas tardes a estas alturas, estimados. Primero que nada, siempre hay que saludar a la prensa, que nos ayuda a difundir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Hoy día, en la tarde, sesiona la Comisión Conjunta de Constitución y de Seguridad por el tema de las reglas de uso de la fuerza. Y la verdad es que queremos decir que este proyecto presentado ahora por el gobierno, cambia un par de palabras, pero no mucho más. Es básicamente lo mismo que presentaron con anterioridad, es igual de malo. Y la verdad es que pretende cosas tan absurdas como, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas y que Carabineros, antes de poder actuar, tengan que ver si la persona no solamente es mujer o menor de edad, sino que además ver si pertenece a un pueblo indígena, si pertenece a algún grupo LGTBIQ+, y la verdad que no veo cómo lo van a hacer, es un poquito ridículo, ¿no? Esa es la opinión que tenemos nosotros. Y además, en la Comisión no solamente tenemos que escuchar al gobierno antes de tomar una decisión sobre si votamos o no votamos, o sea, si trabajamos o no trabajamos este proyecto. Tenemos que escuchar a los involucrados, es decir, a las Fuerzas Armadas. Las reglas de uso de la fuerza que presenta el gobierno son inaplicables y en cierta materia no quieren aplicar la fuerza, por ejemplo, para la protección de la propiedad. Si una iglesia es atacada, estas reglas de uso de la fuerza excluyen el uso de la fuerza para proteger dicha propiedad. Si un campo es atacado, por ejemplo, con elementos incendiarios, estas reglas de uso de la fuerza excluyen la posibilidad de hacer uso de la fuerza para impedir el daño a la propiedad. Me parece que esta aproximación ideológica que se suma a la de subdividir o de complicar el actuar de las Fuerzas Armadas en razón de la pertenencia a minorías o grupos específicos, lo que va a hacer, va a ser imposible el actuar de las Fuerzas Armadas y no va a entregar ninguna protección a los ciudadanos. Y si me permite, respecto del tema de la FIDAE, el gobierno de Chile ha sido tradicionalmente un amigo tanto de palestinos como de israelíes. En Chile viven en paz ambas comunidades. Nuestra defensa ha dependido durante ya más de 30 años, 40 años, de nuestra relación con Israel. Estamos hablando de equipos en el valor de miles de millones de dólares que requieren de repuestos para ser mantenidos operativos. El gobierno está arriesgando la relación de neutralidad que tenemos con ambas partes y también está arriesgando a la defensa chilena. Nos está arriesgando a nosotros a terminar teniendo, en vez de armas y equipos, los pisa-papeles más caros de la historia, porque no los vamos a poder hacer funcionar sin el respaldo logístico de aquellos que lo produjeron. Muchísimas gracias.